En cualquier momento, Alteza Pues créeme que sé, que mal me porté Consecuencias tendré, yo lo sé Varian ¡Silencio! Soy el malo, muy bien Y raro también, más justicia por fin yo haré ¡Pero escucha! El momento llegó, no doy paso atrás Solo hay un camino a seguir Y que debo pelear, mi derecho buscar Estoy listo, muy listo, tan listo Listo para triunfar ¿Capi cree poder hacerlo? De hecho, creo que no podré Solo los retrasaré Pero, ¿quién dirigirá el ataque? No lo haré Lo hará ella El momento llegó que debemos luchar La victoria muy cerca está Y les juro que hoy preparada estoy Están listos Muy listos Muy listos Muy listos Muy listos Listos para triunfar Ahí estás Sí, tuve que hacer una parada en la cocina Me dicen que eres muy hábil con estas cosas Sí que lo soy ¿Crees que podamos con esto? Pues juntos apuesto que sí Para escucharme El momento llegó, no doy paso atrás Solo hay un camino a seguir Voy a salvarlo sin lugar El momento llegó, un ideal nos unió Estoy listo Muy listo Muy listo Listo para triunfar ¡Gracias!